¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes. Un día como hoy, en 1943 en Inglaterra, nació el gran Josh Harrison, así es, el guitarrista que perteneció a los Beatles durante la etapa icónica de los 60, junto a John Lennon, Rengostar y Paul McCartney. Y no solamente fue guitarrista de esta banda, sino que también interpretó otro instrumento, el citar, por su unión con Ravi Shankar, y también se desempeñó como vocalista en los temas Something, también está la canción Here Come The Sun, Mass We Lore, es un tema solitario suyo, Amy May, otro tema de los Beatles, Taxman, otro tema importante, y también tenemos otros temas de su carrera como solista, también como son Again My Mind, Send On You, When We Was Faf, o In My Guitar, Henry Gavis, aunque hizo dos versiones para los Beatles tan importantes como son. Así que chicos, no solamente se desempeñó como músico Josh Harrison, sino que también desarrolló una gran amistad con Eric Clapton, con Jeff Lyne, el famoso líder de la electric light or Chesta, donde trabajaron en proyectos simultáneos juntos. Así que ha sido esto por el día de hoy, y nos estamos viendo en otro video. Nos vemos. Gracias.